Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa haciendo análisis de nosotros mismos con la cita, con el doctor Javier Ayastu y especialista en ciencias humanas. Doctor, adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Hoy vamos a seguir platicando acerca del tema que nos llevaba estas últimas semanas de la procrastinación. Otro motivo es que entre las personas que escuchan el programa ha habido algunas que me han escrito y me han estado haciendo una serie de preguntas acerca del tema. Me pedían si podía expresar cuál es la existencia entre psicología y procrastinación. Y lo hacían ciertamente basados en las experiencias que han tenido con sus hijos. Sobre todo, quienes más se comunican son padres de familia que ven en la situación de la educación, de la inmediatez, de esto de las redes sociales, de la respuesta inmediata. Como hemos ido hablando a lo largo de estas semanas, ¿verdad? Y se dan cuenta que el marco educativo, el marco formativo, no es el adecuado. Y la gente se pregunta por qué la situación que estamos viviendo hoy dentro de nuestra sociedad, pues en el ámbito concretamente de la juventud. Y la juventud como que le cuesta tomar decisiones, como que le cuesta aceptar retos, como que evita en ciertos momentos el crecer, les cuesta crecer, les cuesta asumir la responsabilidad. Y creo que todo este sistema, bueno, todo este sistema, tampoco los todos y las nadas, y los nadas no existen, ¿verdad? Pero quiero decir que la situación del internet, de la inmediatez, de los juegos inmediatos, de todo ese tipo de situaciones, no ayuda a madurar. Y por tanto, nos mantiene a nuestros jóvenes en una cierta inmadurez, ¿vale? Porque todos sabemos que aprender es duro, pero aprendemos con la experiencia. Y muchas veces, aparte que la experiencia es la madre de la ciencia, lo que muchas veces consideramos como fracasos, no son tales, sino que son espacios de crecimiento personal, donde uno se endurece, donde uno va esperando que las cosas vayan llegando a su debido tiempo, pero trabajando poco a poco por la consecución de cada una de ellas, ¿verdad? Ayer me hablaban desde Canadá y me comentaban cómo no cambiaría ninguna de sus experiencias negativas, cuando fue con una mano por delante y otra por detrás a aquel país, y la situación en la que hoy se encuentra, debido a qué? Al trabajo cotidiano, al esfuerzo diario, y a no tener miedo ante la adversidad, y por lo tanto responder de forma inmediata a las demandas, ¿verdad? La sociedad del medio y la adecuación suya, una persona que es de otra cultura diferente a la de Canadá, como es la nuestra de aquí, se está acomodando perfectamente, se está hallando e incluso está descubriendo su propio interior. Por eso, la procrastinación es un fenómeno complejo, como digo, que tiene sus raíces en diversos aspectos de la psicología humana. Hoy, ahora y en este programa, vamos a citar algunos aspectos relevantes relacionados con el hecho. Por ejemplo, uno de ellos sería evitar el malestar. La procrastinación está a menudo relacionada con el deseo de evitar lo negativo, lo malo, lo que provoca disgusto, lo que provoca no satisfacción. Y en lugar de enfrentar y aprender y acomodar y saber que vivir no es fácil y que la vida no es sencilla, vamos dejando el problema y no vamos madurando, no vamos creciendo. Las personas pueden sentir ansiedad, pueden sentir aburrimiento, pueden tener miedo al fracaso o son muy perfeccionistas y esto les lleva a posponer tareas para evitar enfrentarlas y mantener sus emociones negativas allá donde corresponde estar, es decir, en ese espacio donde se van depurando y se van convirtiendo en emociones positivas. Otro de los factores sería el autocontrol y la autorregulación. La procrastinación implica dificultades en estos dos ámbitos. Las personas pueden tener dificultades para resistir las tentaciones inmediatas o las gratificaciones a corto plazo, prefiriendo actividades más placenteras en un momento presente, en lugar de trabajar en las tareas que requieren un esfuerzo y dedicación. Creo que aquí hay un factor, ¿verdad?, donde nos podemos referir y es que el hedonismo nace, digamos, de esta actitud, huyendo de todo aquello que puede generar un tipo de dolor o malestar. Hay un problema también con la percepción del tiempo. A unas personas procrastinan debido a una percepción distorsionada del tiempo, porque pueden subestimar la cantidad del tiempo necesario para completar una tarea y creer que siempre habrá suficiente tiempo más adelante. Aquí hay un fallo de planificación. Si no nos enseñan a planificar y a reiniciar nuestro pequeño tiempo, estamos destinados a este tipo de miedos y fracasos. Esta visión optimista del tiempo puede llevar a la postergación hasta que se da la fecha límite y entonces es cuando se siente presión y miedo. Miedo al fracaso e incluso miedo al éxito es otro de los factores. Tanto el miedo al fracaso como el miedo al éxito pueden ser factores subyacentes en la procrastinación. El miedo al fracaso puede hacer que las personas pospongan las tareas para evitar la posibilidad de enfrentarse a desafíos o a recibir críticas negativas asumiendo la responsabilidad de sus actos. Por otro lado, el miedo al éxito puede también generar ansiedad por las expectativas y responsabilidades adicionales que podrían surgir como resultado del éxito obtenido. El perfeccionismo también puede ser un efecto y una causa de procrastinación. Está relacionado con la misma. Las personas que tienen altos estándares perfeccionistas a menudo posponen el inicio de una tarea porque temen no poder cumplir con sus propias expectativas exigentes y prefieren evitar hacerlo en lugar de arriesgarse. Tienen miedo a no cumplir con los estándares que se han establecido. El perfeccionismo, por tanto, es un elemento negativo pues nadie es perfecto. Esto no significa que haya que hacer las cosas mal. Esto significa que hay que ser capaces de asumirse y aceptarse con las limitaciones que uno tiene para que conociendo y sabiendo pueda ir creciendo adecuadamente y quitar esos miedos al fracaso. El fracaso es un espacio para crecer. El triunfo y el fracaso son, como decía Raya Kiprin, dos mentiras que nosotros nos hemos inventado. Todos ellos son espacios para seguir creciendo y para seguir superando nuestras dificultades y poder así responder a las expectativas de nuestra propia existencia. Estos son, pues, algunos casos, ¿verdad?, algunos aspectos psicológicos que pueden contribuir a la procrastinación. Es importante abordar estos factores y desarrollar estrategias de manejo del tiempo, la autorregulación emocional, el cambio de hábitos y la mejora en la productividad. Y siempre que haga falta, un psicólogo o un terapeuta puede ayudar a explorar estas cuestiones en profundidad y a trabajar en soluciones específicas. Cuanto antes se enfrente y se invierta tiempo en superar este tipo de situaciones, sobre todo siendo jóvenes, tendremos, evidentemente, una mejor respuesta para el resto de nuestra propia existencia, viviendo y alcanzando esa felicidad, ¿verdad?, o ese equilibrio que todos buscamos en nuestra propia vida. Por eso, agradezco a todos los que están relacionándose, ya inscribiendo, ya llamando, y como todos los programas, agradezco la posibilidad de estar aquí todas las semanas y ofrecer mis servicios a aquellos que realmente lo necesiten. Mi nombre es Javier Ayastui, mi teléfono es el 22 92 52 50 19, mi correo es Javier Ay arroba email punto com y la página de Facebook es Citas con el Doctor. Muchísimas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias al doctor Javier Ayastui, nuestro especialista en ciencias humanas, haciendo como cada viernes nuestro análisis de nosotros mismos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, nos despedimos, terminamos esta semana, vamos a estar con ustedes el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Pásenla muy bien.